Vamos a hablar con Alejandra. Alejandra Sánchez trabajó con Viviana Di María, convivió con ella y vamos a ver que nos pinte un panorama de cómo era ese mundo. Alejandra, buenos días, muchas gracias por atendernos y gracias por la valentía de tu testimonio. Buenos días. Contame Alejandra, ¿cómo fue que llegaste vos a trabajar con Viviana Di María en la cooperativa Blanca Ortiz? Bueno, yo estaba... la conocí a ella acá abajo en la cooperativa... no, en la cooperativa, no, en el amanecer. Ajá, en el centro del... La conocí un día que trajo una hojotita para los nenes antes de Reyes. Ah, fue a llevar cosas para el barrio, digamos. Claro, fue yo... atraí como yo era la vicepresidenta de... en el 19, parece que... no, en el 10... Ah, la verdad que no me acuerdo en qué año, pero fue en el 17, el 16... Bueno, después la conocí ahí y empezamos a hablar y... y bueno, y yo era la vicepresidenta de la... de... ahí del amanecer. ¿De la comisión de fomento del barrio? Sí, había una comisión que estaba en el centro, claro. Ah, en el centro, la chica Belén Villarren. Ah, claro, la comisión de fomento, sí, del barrio. La comisión de fomento, sí. Bueno, ahí la conocí y bueno, empezamos a ser amigas. Porque yo la... la tenía como una amiga. Claro. Bueno, y de ahí empezamos a andar por todas partes. Yo me fui de mi casa, porque estaba separada, ¿no? No tenía nada que hacer en mi casa. Así que me fui a la casa de ella, Verazategui, porque ella vive en Verazategui. Ah, claro, ella es de Verazategui, tenés razón. Claro, ella es de Verazategui, tiene la casa de ella, que era una escuela antes. ¿Cómo era una escuela? Una escuela, sí, ella tenía una escuela privada antes. Ah, mirá. Y el papá y la mamá, el papá viene a ser el que tiene todos los papeles, el testaferro de ella, el que tiene todos los papeles de la cooperativa, de todo. Pero el papá es una persona grande, es una persona de ochenta y pico años. Sí, 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 el papá sí es re grande y la mamá también. Mirá vos. Y ella es hija única. Bueno, qué buen nombre. Y... Y pone todo el nombre del papá. Qué bárbaro. Ahora, Alejandra, vos te fuiste a Verazategui con ella y te fuiste a vivir con ella, digamos. Empezaste a andar con ella por todos lados. A vivir en la casa de ella, porque ella vivía acá en San Pedro. Yo tenía llaves de acá, del departamento de ella, de la cooperativa, de últimamente de acá, del comercio que tenía acá en Mitre. Bueno, tenía... Ahí en Mitre, enfrente del Banco Macro, digamos, en los locales de la sociedad italiana. Y eso lo adquirió a la sociedad italiana. ¿Un comercio de qué tenía ahí? Sí. Comercio de... Había abierto primero la escuela, en el local de al lado. Sí. La escuela de psicología social, de integradora, de ayudante terapéutico. Claro. Esos fueron los títulos que los de enfermería y los de ayudante terapéutico fueron los que fueron a buscar, porque yo me recibí de psicóloga de la sociedad y yo tengo mi título. No sé si será válido, porque ahora con todo lo que están diciendo, no sé si será válido, pero nosotros los fuimos a buscar juntas a los títulos. Y además de la escuela, ¿tenía otro comercio ahí en esos locales de Mitre? Sí, el local de comidas y de cosas proteicas y... Ah, sí, 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 era como una... El camino. Mirá vos, eso era de ella, mirá vos, no sabía. Sí, el camino. Bueno, y después tenía... Era una especie de barcito, ¿no? Se servían café y vendían cosas naturales, claro, tenés razón. Sí, 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 sí. Era re lindo ese lugar. Muy lindo. Pero cerró así, de un día para el otro también. Después tenía la escuela allá, que fuimos un montón de veces, la escuela de Huelga Unidado para adentro. La de Las Flores. Claro, que era antes de... Ay, ¿cómo es este hombre que falleció, que tenía un hijo que era...? Chocho Rodríguez. Chocho Rodríguez, claro. Sí, la escuela de Las Flores, la de AFES. Claro, claro. Bueno, y estaba rota la escuela, pero ella tenía intenciones de hacer un alojamiento para drogadictos y una escuela para drogadictos, ¿no? Ajá. Y fuimos 200.000 veces con diferentes personas para ver qué se podía hacer y hablamos con los dueños, que el padre del dueño de la quinta del campo había donado esa encuesta. La familia Maroli, claro. Claro, la familia Maroli, sí. Y fuimos un montón de veces a la casa de los Marolis, hablábamos con ellos, todos ellos. ¿Y vos sabés qué? Yo tenía montones de fotos, pero yo sabía que mi celular estaba con la cuenta de ella, estaba, ¿viste? Cuando vos podés poner a otro amigo o cosas, ella me la habrá puesto y borró todas las fotos, todos, todos, que tenía que ver conmigo. Ah, mirámos. Desde el 2000, que nos conocemos, hasta el 2019, que no, hasta el 2020, cuando empezó la pandemia, que yo me vine a mi casa porque teníamos que guardar encierro y... Ah, claro. Ahora, te pregunto, esta modalidad que estamos descubriendo, que vamos conociendo a medida que aparecen testimonios de que no pagó en la Sociedad Italiana, no pagó en Honorio Pueyrredón, no pagó en Pellegrini, no pagó acá en Sarmiento, donde la desalojaron ayer, no le pagó a Perfume, que es el herrero que contrató. ¿Era habitual que esa contrate gente y no le pague? Y a mí no me pagó. Ah, vos no te pagó nunca. A mí no, no me pagó nunca, porque yo... ¿Vos en la cooperativa hacías tareas administrativas, algo así? Sí, en la escuela, en la escuela de psicología social, como la hija estaba embarazada y los embarazos de ella eran de riesgo, bueno, yo me había puesto a ser secretaria, vendría a ser desde la escuela. Y a su vez trabajaba de lunes a miércoles, como la segunda de ella en Tigre. ¿Y de miércoles? ¿Qué hacían en Tigre? Y de jueves a sábado acá en San Pedro. Claro, ¿y en Tigre qué hacían, Alejandra? En Tigre hacíamos todo lo que es agua, cañería, poníamos agua. Ah, ¿obras? La obra, claro, la obra. Ah, mirá los dos. Si ella no estaba, estaba yo. Aunque trabajaba, los hijos, todo, pero como la hija está estudiando una medicina, el otro hijo a veces iba de vacaciones o se iba y no estaba. O sea, vos tenías un rol activo ahí como secretaria de esa. Claro, claro, como la segunda de ella y jamás me pagó. ¿Nunca cobraste por ese trabajo? No me pagó, me pagó en enero ponerle 10.000 pesos, que me dio 10.000 pesos y gasté para la escuela, porque estaba una mugre bárbara en esa escuela, gasté algo de 4.000 pesos en productos de limpieza, en escoba, bueno, todos productos de limpieza gasté yo en la escuela. Ahora, ¿cómo ha sido? Porque me acuerdo que también había comprado una camioneta y vino un día el dueño de la camioneta a querer llevársela porque no la había pagado, digamos, ¿era habitual que se hiciera estas cosas? Bueno, la camioneta es melliza. ¿Cómo melliza? Melliza de una, de otra que hay desde el río, que ella mandó a mi marido a averiguar y cuando mi marido averiguó, dijo que no, que no vaya, que nada. Porque es melliza de una camioneta. Que ahí en el trigo es igual. Qué bárbaro, qué lo que es. Y ella, como tenía problemas de papeles, la abogada le había hecho un papel como que para que pueda circular y circulaba con mi papel de discapacidad. ¿Con tu certificado de discapacidad? ¿Con el tuyo? Certificado de discapacidad, porque yo tuve tres eventos y tengo un certificado de discapacidad. Entonces pasaba todos los peajes con mi certificado de discapacidad. Mira, mira. O sea que, digamos, siempre encontrando la vuelta para no pagar nada, digamos. No sé, mi marido acá, ¿qué te quiere decir? Hola, Rafa. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Darío es el marido de Alejandra. Darío, ¿vos también trabajaste con ellos? Sí, yo trabajé muy poco, porque desde que la conocí a Alejandra, estuve trabajando con ella y tampoco me pagó. Incluso me hizo traer mi sobrino de Paraná, Entre Ríos, que era el chofer de ella, y tampoco le pagó. O sea, ella te hacía un enganche, porque te contrataba, te daba plata adelantada, pero poquito. O sea, te decía, bueno, te pago ahora. Te pagaba el primer mes y después se olvidaba de pagarte. O sea, te daba chirolas, a mi sobrino le hizo lo mismo. Apenas entró, le dio creo que 10.000 pesos y después no le depositó más. Y mi sobrino terminó dejando. Se fue. Por el tema de la pandemia y todo, no le pagó tampoco. Ahora, en ese tiempo que estuvieron ustedes trabajando con ella, ¿veían pasar mucha gente que iba y venía de la cooperativa? ¿Quiénes son los de la cooperativa? Porque la única persona que conocemos de la cooperativa es ella. Porque no le pagaban, justamente porque no le pagaban, se iban. Claro. Pero digo, los integrantes de la cooperativa, ¿quiénes son? ¿Integrantes de la cooperativa? Eso te lo puede decir mi señora. Sí, era María Luz Meden, era Daniela Meden, para el hijo, el hijo que es Meden también. Claro, los hijos, las hijas. Los hijos, los padres. Ella. ¿Los padres? Sí, los padres, pero los padres como vocales, como... Sí, la ciudad. Sí, porque el padre es un señor recto, o no sabés lo que es el padre. Les pregunto, Alejandra, Darío, ustedes que trabajaron con mi señora de María, por lo que ustedes me dicen, la cooperativa es recontratrucha, digamos. ¿No es que hay gente trabajadora que se juntó para hacer una empresa cooperativa y trabajan juntos? O sea, no existe. No, 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 no existe. No, no, no. No existe como cooperativa. Son todos amigos de ella que ha afirmado ser integrante de la cooperativa, pero no existe como cooperativa. Ella presentó... En la cooperativa, nuestro sueño, tiene presentada la plata, tiene todos los papeles, tiene todo. Esa es la única cooperativa verdadera. Pero ella tiene, además, muchos libros de otras cooperativas, que ella los vendía. ¿Cómo? ¿Entendés? Ella vendía los libros. Dice que para hacer cooperativa necesitarse el perigo. Claro. O sea, ella hacía esos trabajos... Porque hay que hacer un trámite contra el INAE que tenés que saber cómo se hace, ¿viste? Claro, claro. Y hay gente que sabe hacerlo y te vende el servicio. Sí, sí, sí. Bueno, ella... Pero ella de... No, no, no vendía el servicio porque yo también puedo hacerlo ante el INAE y después venir acá a Buenos Aires e inscribirme en Buenos Aires también. Yo lo sé hacer al trámite porque yo lo hice por una cooperativa que tuve en un tiempo, pero nosotros con personas... Vos me decís, Alejandra... Estamos hablando con Alejandra Sánchez, una persona que trabajó con Viviana Di María en la cooperativa Blanca Ortiz. Me decís que iban a Tigre porque tenían obras. Y esas obras, ¿cómo las conseguían? Las conseguía por medio de la municipalidad. Yo no sé cómo realmente las conseguía. Sé que le daba después que ella tenía la obra y que la empezaba a hacer, le daba una gran comisión a la secretaria de obra, el secretario de electricidad, al secretario del intendente y le daba su buena plata. ¿Cuáles son los contactos políticos que viste vos, al menos? Porque la hemos visto presente en muchos actos, sacarse fotos con muchos funcionarios. En 2015 quiso ser precandidata a intendenta, apoyaba la precandidatura de Daniel Scioli. Recuerdo después que en su Facebook tiene un montón de fotos con Malena Massa. ¿Tiene llegada política? ¿Tiene amigos en el universo político de esas características? Sí, con Domínguez me parece que es el que antes estaba en la política. No sé, con alguno. Pero ella es de sacarse fotos con todos los políticos y la gente se cree que ella es amiga de todos los políticos. Y es mentira eso, porque no es amiga. Se saca fotos para chapear, digamos. Para chapear, claro. Exactamente. Con Malena, bueno, tenía una... porque las redes, las cosas que hacían de agua, ahora las dirige Malena. Claro, porque esa es de Malena Margarini, la esposa de Sergio Massa, es la titular de AISA, de la empresa estatal de agua. Y ella trabaja para AISA, pero para las municipalidades también. Y iba a agarrar cosas de luz también, de cooperativas eléctricas. No sé, yo te estoy hablando antes del 2020, porque después yo... Después de la pandemia, digamos, vos te fuiste y volviste a tener algún tipo de contacto con ella. Quiero decir, ¿te mandó mensajes? ¿Hablaron? ¿Le reclamaste algo? Sí, yo le reclamé el sueldo y qué sé yo, y me dijo que no... Que si estaba mal, me iba a mandar un bolsón de comida. Yo le reclamaba, y yo soy jubilada, así que no necesito. Pero yo lo reclamaba porque era mío. Claro. Y aparte yo estuve en la casa de ella cuidando a los abuelos, porque jamás me pagó un peso. Y me dijo muy bien, a los dos años después que yo estaba, me dijo no, porque yo lo había conversado con Horacio, que es un señor que también es el padrino de María Lu, de la más chica. Y le digo, porque guiarla me debe un montón, no necesidad, no te va a pagar nunca. Y yo hacía como de... porque al final soy... por eso te digo que los títulos de ayudante terapéutico no los entregó, o los entregó muy poquito. Ah, claro. Te digo mucho, porque yo era ayudante terapéutico, por eso estudiaba, presenciaba las clases de la Escuela de Psicología Social de Buenos Aires. Te pregunto Alejandra, para los cursos de la carrera de Psicología Social, para los cursos de acompañante terapéutico, etc., había que pagar. Sí, sí. Todos los meses. Claro, a mí no, porque me tenía... No, pero digo, los alumnos pagaban. Sí, sí, sí. Ahora, porque me contaron que hay... Si no terminaban de pagar, no se le daba el título, nada. Claro. Me contaron que hubo docentes que nunca cobraron, por ejemplo. No, sí, sí, sí. Sí, sí, o docentes de ahí, porque primero venían docentes de sala que a darlos, a los cursos. Una vez que se recibieron docentes de acá, psicólogas sociales de acá, de San Pedro, empezaron a dar las de San Pedro. Pará, pará. Vos me decís que venían docentes a dar la carrera, y vos te recibías, y una vez que te recibiste empezabas a dar clases vos, digamos. Claro, sí, 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 como usted, yo era la circunstancia de... Claro, pero digo, el alumno recién recibido pasaba a ser el profesor, digamos. Claro, sí, 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 sí. Dudosa la formación, digamos, ¿no? Qué sé yo. Claro, claro. Qué bárbaro, es increíble todo lo que cuentan Alejandra, Darío, respecto de la experiencia que tuvieron con... Ahora, es una práctica habitual esta que pasó, digo, ayer la desalojaron por no pagar, es una práctica habitual que no pague. Y sí, porque ella vivía antes en el edificio ahí de... En el 25 de mayo. No, en la calle San Martín y... Ah, en el Torre del Sol vivía, sí. Bueno, en la camioneta. Claro, claro, y bueno, y ahí pasaban meses que no pagaban y la desalojaron porque no pagó. Ah, también la desalojaron, ¿eh? Sí, incluso Rafa te decía, me voy a otro departamento porque me cobran más barato, pero era porque no pagaba, no era porque le cobraban más barato. Te digo que lo único bueno de esas es que a mí nunca me cobró cómo usar la comida, siempre me dio de todo de comer y para bañar, todo. Pero después... Bueno, por lo menos no te cobró la comida, le había faltado. No, pero después no me pagó nada de nada, los 10.000 pesos que 4.000 gasté en artículos de limpieza. Fue lo único que me pagó desde que me debes venir preparando, no sé cuánto. Mirá, pues. Igual otra cosa, Rafa... Sí, así me daría. Sí, otra cosa, ¿viste? Yo soy de Paraná, Entre Ríos. Y ella había comprado una camioneta, que la camioneta mechiza, ella sabía que era mechiza la camioneta. ¿Cómo mechiza? Sabía, o sea que había otra camioneta con la misma patente y todo, que era de Paraná justamente. Mirá vos. Por el número de patentes saltaba que era de Paraná. Y como yo soy de Paraná, me dice, averiguame vos si el dueño tiene la camioneta todavía, quería saber para quedarse tranquila, como quien dice, si no la tenía. Fuimos justamente con mi señora Paraná y averiguamos y el tipo tenía la misma camioneta en color rojo. Entonces, ¿para qué lo hacía? Porque había pagado una cuota de la camioneta y dejó de pagar porque era mechiza, pero la seguía teniendo la camioneta, no es que la devolvió. Claro, por eso vinieron a sacársela, vino el dueño, el que se la vendió, digo, no sé si era el dueño el que se la vendió, vino a sacársela, se muquiló un bárbaro. A mí me amenazó como que sabía cosas mías y todo, porque esa era la típica. Si vos le reclamabas algo que te debía, te decía, mirá que yo sé cosas tuyas, por mí, le decía yo, podés saber muchas cosas mías, pero decime que sabés. No, yo sé, yo sé, te decía esas cosas. Entonces, una vez me amenazó, le digo, yo tengo una foto de tu camioneta y yo sé que es mechiza y está todo en la justicia. Es una mentira, yo no era que la hubiera metido a la justicia, pero le dije eso como para asustarla y desde ese día dejó de usar la camioneta, porque sabía que se la iban a sacar en cualquier momento. Claro. Viste, incluso eso de lo que trabajaba ella en Tigre, ella yo sé que tenía la adjudicación de las obras por medio de coimas. ¿Cómo? Claro, le daban coimas al secretario del intendente o al secretario de obras públicas para quedarse con la obra. Claro, bueno, es una denuncia muy fuerte la que haces, Darío, ¿no? Sí. Porque se involucra a otras personas, pero digo, es una locura. Acá me apuntan que la camioneta que estaba ayer en la puerta ahí mientras desalojaban es esa camioneta que estaba... Es mechiza. La que vos decís que es mechiza. Claro, que terminan 2.24 en la patente. Esa misma camioneta es la que está en Paraná. Ahora, en todo este tiempo, en el tiempo que estuvieron ustedes con esa, ¿no? ¿Cómo era ella en el trato cotidiano? Digo, ¿cómo te convence de todas estas cosas que vos después te terminás dando cuenta que nunca te paga? O sea, que se va de que no le paga nadie, que termina siendo estafando gente. Porque a Eduardo Perfume lo estafó, eso es seguro, porque lo contrató y nunca le pagó. A la gente de este edificio los estafó. Hace un año que no le paga el alquiler. Bueno, y a muchos compañeros de trabajo, a muchos empleados que ella tenía, tampoco les pagó nada. Pero lo que te pregunto es, ¿cómo es en el trato? O sea, tiene un poder de convicción, ¿cómo es? Te envuelve. Sí, te convence, como ya te digo, te da unos adelantos, pero chiquitos, antes de trabajar. Claro, pero digo, pero más allá de la plata, del adelanto, ¿cómo te convence? ¿Qué encanto tiene para convencer a la gente, no? Porque evidentemente es capaz de convencer a cualquiera. Tiene el convencimiento ese de que parece honesta, ¿viste? Sí, yo cuando la conocí me parecía una tipa re honesta, ¿viste? Y qué sé yo, yo me fui con ella a Veracetegui, yo le conozco más la vida a ella, intrafamiliar, porque yo conozco a los parientes, a todos, ¿viste? Sí, pero desde el momento que ella me dijo que no podía hablar conmigo porque mi marido se metía en el 2020, que fue en plena pandemia, no le hablé más. Qué bárbaro, qué bárbaro, estoy recibiendo, estamos recibiendo un montón, montón, montón de mensajes que ahora vamos a comentar. Mucha gente dando testimonios. Yo les agradezco muchísimo, Alejandra, Darío, les agradezco la valentía de poner este testimonio al aire. Yo, el año pasado ustedes vinieron, se reunieron conmigo, nos dieron un montón de datos, empezamos a investigar, empezamos a trabajar en todo este asunto, necesitábamos reunir las piezas de una historia que termina volcando, explotando ayer con otra estafa. Que comete Viana Di María, la primera que tuvimos denunciada fue Eduardo Perfume, después tuvimos la situación de la camioneta, ahora el desalojo de ayer. Y es muy importante ese testimonio que ustedes se animan a dar porque pone en caja, pinta el paisaje de lo que es habitualmente esta mujer y cómo trabaja. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, que hayan tenido la valentía de este testimonio. Sí, una cosita más. Sí, sí, adelante, adelante. Sí, mirá que ahora está, porque yo veo, porque a mí me anuló el Facebook, entonces yo veo por el teléfono de mi hija, bueno. Abre el Facebook de ella y está en Tigre también, está, la hija tiene, o ha comprado una casa, o ha alquilado una casa, o un departamento, no sé qué, pero dice localidad de Tigre ahora en el Facebook. Impresionante, impresionante. Alejandra, Darío, les agradezco muchísimo el testimonio. Bueno, muchas gracias, Rafa. Y quedamos en contacto. Y cualquier cosa que necesite, está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Darío, Alejandra.